Y que vive el carnaval mi gente bonita Claro que estaremos con nuestra música Su amigo de siempre es Checame El Mago de los Teclados El carnaval de Puerto Aventuras Quintana Roo El viernes, viernes, viernes 15 de febrero Allá nos vemos con nuestra música Con nuestros éxitos Allá para que bailen esa morena Sola por sola Caruseles, pombo y naranjas Y muchos éxitos más que muy grabados A los lados de toda nuestra carrera musical Los esperamos mi gente bonita Viernes 15 de febrero En el carnaval En el carnaval de Puerto Aventuras Quintana Roo Con sus amigos Checame El Mago de los Teclados Y que sigue la rechonía Hasta que se te amante